Gerardo, ¿cuál es la bronca del presidente contigo? Bueno, eso le tienes que invitar a él y preguntarle, porque yo no la veo. Pero después, no te invita a sus ceremonias y cuando te invita pasa el árbol y no te da la mano. ¿Pero cuál es la bronca? No, a ver, esto último es falso, esto último es falso. ¿En la inauguración del aeropuerto? Es falso, es falso, es una intriga. Bueno, pues es un video trucado. Absolutamente. Bueno, eso es falso. ¿Cuál es la bronca? Bueno, primero eso es falso. ¿Cuál es el desamor? Primero eso es falso. Esto, porque tú lo dices con una seguridad, es que ahí está el video, es que no te saludó, es que, pues eso dijeron los demás. El video del dado sí es cierto. Pero, a ver, déjame terminar, vamos con calmita, porque no, no, la intriga es de los medios. Y la compra medio mundo, tú incluida, porque es falso que no vaya. No, pero yo te estoy diciendo desde hace rato que eso es falso. Vamos a ir a lo que hicieron los presidenciables hoy 9 de junio. Vamos a ver las novedades que nos tiene el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. Vamos a ir a la noticia. ¿Qué es lo que dice Mario Delgado en su cuenta de Twitter? Nos reunimos las y los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Morena. Nos estamos preparando para la sesión histórica del Consejo Nacional que tendremos el próximo domingo. Saldremos más unidos y fortalecidos. Así es, amigos y amigas, aquí está Andrea Chávez, Mario Delgado, Citlaly Hernández, aquí está Rafael Barajas y algunos más que, la verdad, no me acuerdo sus nombres. Amigos y amigas, ¿qué dijo Mario Delgado sobre la reunión? Vamos a ver. Este domingo 11 de junio se llevará a cabo la reunión del Consejo Nacional del Partido Morena, la máxima autoridad de nuestro partido. Ese día, en unidad, vamos a definir la ruta que nos llevará al triunfo en el 2024. Amigos, vamos a escuchar el video. Amigos y amigas de Morena, militantes, simpatizantes, soy Mario Delgado, presidente nacional de Morena. Quiero informarles que este domingo 11 de junio vamos a tener nuestra reunión de Consejo Nacional. Como ustedes saben, el Consejo Nacional es la máxima autoridad de nuestro partido. Y vamos a definir un tema muy importante, la ruta, el proceso que debemos de seguir para elegir al coordinador o coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación a nivel nacional. Tiene que ser un proceso incluyente, equitativo, parejo para todos. Tiene que ser una contienda real, pero que también garantice lo que dicen nuestros estatutos, que la gente decida, que el pueblo manda. Por eso será a través de las encuestas, porque las encuestas es el instrumento para conocer la opinión y la decisión de la gente. Lo más importante es que en este proceso salgamos unidos, fortalecidos y más organizados que nunca. Porque tenemos la responsabilidad histórica de lograr que el legado de Andrés Manuel López Obrador nos dure muchos años, que trascienda en las siguientes generaciones. Esa es la tarea principal que tenemos todas y todos, y tenemos la corresponsabilidad de construir esta unidad. Así que nos vemos el domingo. De ahí empezaremos la ruta que nos lleve al triunfo en el 2024. Con unidad y movilización garantizaremos que siga la transformación. Gracias. Mario Delgado tiene una gran responsabilidad para que esta encuesta sea transparente y no quede ninguna duda de quién va a ser el ganador. Por eso yo soy de los que está de acuerdo que tiene que haber encuestadoras externas. Amigos y amigas, lo bueno de todo es que hoy ya se aprobó, parece que ya se aprobó la pregunta. Una pregunta muy simple, muy simple. ¿Quién quieres que sea el candidato? Así de sencillo. Esperemos que no salga un ambicioso, vulgar y quiera desbaratar el movimiento. Lo bueno de todo esto es que dijo Mario Delgado y Alito Moreno que ni se le ocurra el presidente López Obrador no es que no se le ocurra el partido. Es mejor pelearse con alguna corcholata porque en Vapor México no lo van a recibir. Es un video de risa, pero yo creo que sí conviene que haya dicho eso para que las corcholatas les dé un poco de vergüenza que vayan a verle la cara a Marco Cortés, a Claudio González, a Claudio X González o a Alito Moreno. Vamos a seguir con la información amigos y amigas. ¿Qué es lo que hizo Adán Augusto? Mientras que desde Chiapas Adán Augusto dijo posiblemente es la última vez que vengo como secretario. Este es lo que dijo, vamos a escucharlo. Muchas gracias de verdad por tomarse la molestia de estar aquí esta tarde. Miren como me siento como en casa. Voy a iniciar primero con un poema bellísimo de nuestro maestro paisano, Carlos Pellicer Cámara. Decía así porque además la tarde está verdaderamente, chiapanecamente hermosa. Pellicer decía, junio me dio la voz, la silenciosa música de un callar, un sentimiento. Pero yo aquí no puedo callar nada y por eso, por el cariño, el aprecio, el reconocimiento que les tengo. Yo quiero agradecerles que estén aquí esta tarde. Es posiblemente la última vez que vengo como secretario de Gobernación y como representante del Presidente de la República. ¡Presidente! 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 Y aparte de agradecerles las muestras de afecto y como estamos en una tarde de confesiones, les digo, vamos a hacer todo para que se le vuelva a hacer al sureste de México. Ahora vamos a ir a lo de Claudia Sheilman. Hay que recordar que traen un problema porque una periodista, la que iba a ser moderadora del segundo debate de Defina Gómez y Alejandra del Moral, Pamela Cerdeira, hizo según ella un reportaje donde le metió unos chips a donaciones que iban a ir a Turquía y resulta que acabaron en un mercado de la Ciudad de México. Sería un montaje o no sería un montaje, pero hoy tiene ese problema la jefa de gobierno. Ayer salió a dar una contestación Martín Batres. Hoy vamos a escuchar qué es lo que dijo la jefa de gobierno sobre ese asunto. Me llama la atención que este documental salga en tiempo político, porque hace tiempo fue la colecta para Turquía. La jefa de gobierno de la Ciudad de México habló sobre la investigación de Pamela Cerdeira sobre los víveres recolectados tras el terremoto de aquel país. Vamos a escuchar a la jefa de gobierno. Que fueron recolectados por el gobierno de la Ciudad de México. Parece que algunos de estos no llegaron a su destino. ¿Qué información tiene al respecto? ¿Qué podemos esperar acerca de este asunto? Sí, a ver, son varios temas, ¿no? La primera me llama la atención que este documental salga en este tiempo político, porque hace tiempo fue la colecta para Turquía. Ahora, entonces, es de llamar la atención que ahora resulta que meses, meses después apenas está saliendo este tema, para ese que tiene una orientación política. Eso es lo primero. Lo segundo es que cuando se hacen colectas de víveres, hay un protocolo que el día de ayer Martín Batres, secretario de gobierno, lo informó en un video. Es un protocolo en donde se apunta todo lo que llega, a dónde se dirige, se entregó la mayor, bueno, se entregó todo a la Secretaría de la Defensa Nacional. La Secretaría de la Defensa Nacional, todos sabemos que es una institución de altísima confianza que llevó lo que se recolectó a Turquía. Y si acaso alguien, algún servidor público se quiso pasar de vivo, pues hay que reportarlo a la Contraloría, para que la Contraloría haga la investigación y haga la revisión de todas las bitácoras que se hacen cuando se colectan víveres y todo lo que, insumos sanitarios, en fin, todo eso. Hay un protocolo para que la ciudadanía no crea que se hace allí al vapor y a ver cómo se hace. No, no. Hay un protocolo bien determinado, se apunta todo, se dice a dónde se llegó y están todas esas bitácoras. Entonces hay que entregarlas a la Contraloría. Ayer le dije al Contralor que por favor ayudara a hacer esta auditoría para ver si hubo algo que no fue entregado a la Secretaría de la Defensa Nacional y en todo caso quién sabe. Saber qué pasa con este asunto. Es muy sospechoso esta investigación. Hay que recordar que Pamela Cerdeira es una periodista muy inclinada hacia la derecha. No dudaría ni tantito que todo esto haya sido un montaje. Amigos y amigas, un vil montaje. Pero vamos a ver qué dicen las autoridades, qué dice la Contraloría, porque va a ser una investigación. Amigos y amigas, vamos a seguir con el video. Vamos a ir a esta entrevista que le hizo la señora Derman a Fernández Noroña. Toda esta información que estamos pasando es lo que ha sucedido hoy en la tarde. Esta entrevista fue de ayer en la noche, pero todo lo demás es lo que está sucediendo hoy, 9 de junio de 2023, viernes. Vamos a escuchar la entrevista que le hicieron al diputado Fernández Noroña. ¿Y por qué quieres ser presidente tú? Porque la gente come tres veces al día. Para ser una gran asamblea del pueblo, un poder constituyente, que discuta una reforma profunda a la constitución del 17, o haga otra constitución y la ponga a consulta al pueblo. ¿Pero por qué tú no hay alguien que tenga ese panorama amplio? No, no, no. A ver, Claudia no lo tiene. No, ninguno lo tiene. Lo dije. Entonces hablemos de qué le falta hacer a la 4ª. Bueno, esto estamos hablando. Mira, por ejemplo, el otro poder judicial es imperioso. Para aterrizar conceptualmente. Sí. ¿Hay que irse más a la izquierda o hay que irse más al centro? Sí, sí, sí. No, 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 a la izquierda. Profundizar, continuar y profundizar. Pero mira, ni siquiera hemos restablecido los derechos laborales surgidos de la Revolución. Antigüedad, aguinaldo, pensión, jubilación, vacaciones, reparto de utilidades. No hemos desenebrado lo que enhebró el neoliberalismo. Exacto, ni siquiera eso. Entonces, venimos, eso tenemos que lograrlo. Pues sí, ¿eh? Ser autosuficiente en materia alimentaria. Radio pública no hay, televisión pública no hay. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay. No hay, no hay, no hay. No hay, no hay, no hay, no hay. Sí, sí, pero así, nacional, de todo el alcance. Pero no lo pueda, no lo pueda. Y que además tenga una visión crítica, ya ni siquiera que nos apoye. Crítica de izquierda, progresista, exacto. Bueno, izquierda, izquierda, y que señale cuando la 4T no es de izquierda. Exacto. Porque de pronto no es de izquierda. Exacto. ¿Y qué más falta? Ya dije, los derechos laborales, derechos laborales que al campo nunca llegaron. Gerardo, ¿cuál es la bronca de presidente contigo? Bueno, eso le tienes que invitar a él y preguntarle, porque yo no la veo. Pero después, no te invita a sus ceremonias y cuando te invita pasa el árbol y no te da la mano. Pero ¿cuál es la bronca? No, a ver, esto último es falso, esto último es falso. En la inauguración del aeropuerto. Es falso, es falso, es una intriga. Bueno, pues es un video trucado. ¿Quién va a...? Absolutamente. Bueno, eso es falso. ¿Cuál es la bronca? Bueno, primero eso es falso. ¿Cuál es el desamor? Primero eso es falso. Esto, porque tú lo dices con una seguridad, es que ahí está el video, es que no te saludó, es que... Pues eso dijeron los medios. Pero, a ver, déjame terminar, vamos con calmita, porque no, la intriga es de los medios, y la compra medio mundo, tú incluida, porque es falso que no vaya... No, pero yo te estoy diciendo desde hace rato que eso es falso. Así es, amigos y amigas, a Sabina Berman en su cara le dijo, tú has caído en esa intriga porque lo estás difundiendo. Es falso de que no me saludó el presidente. Vamos a seguir con la información, vamos a ver ahora qué es lo que ha sacado Ricardo Monreal. Hoy, a las seis de la tarde, está sacando este video Ricardo Monreal. En su página de Twitter, aquí la estamos viendo. El próximo domingo se llevará a cabo el Consejo Nacional de Morena, en el que se tomarán decisiones trascendentales para la vida pública del país y también se fijarán reglas rumbo a la sucesión presidencial. Vamos a escuchar al señor Monreal. El próximo domingo se llevará a cabo el Consejo Nacional de Morena, donde participan todos los estados con sus representantes y donde se tomarán decisiones trascendentes para la vida pública, fundamentalmente para la vida interna del partido y para fijar reglas en la sucesión presidencial que ocurrirá en 360 días más. Estas reglas seguramente hablarán y se referirán a los métodos de la selección del candidato, que podría ser con encuestas y con una que realice el partido, pero con otras cuatro o cinco vinculantes que surjan de propuestas de los aspirantes, así como las preguntas que también contenga el cuestionario para la encuesta. Además de esto, también tendrá que ver un calendario, si se establece un plazo para poder acudir a asambleas informativas y expresar lo que nosotros tenemos en mente para poder suceder o ser nombrado como aspirante, aunque en esta etapa, conforme a la ley, no se podría hacer, sino que el nombramiento sería de ser electo como coordinador nacional de la defensa de la transformación y después, cuando la ley lo permita, trasladarse y transformarse en el candidato a la presidencia de la república o candidata. Sobre esto tenemos que también ser muy cuidadosos de mantener la unidad y la cohesión. Todos tendremos las mismas posibilidades, todos tendremos la oportunidad de conversar en las asambleas informativas y que la gente opine sobre nuestra postura, sobre nuestro pasado y sobre nuestra trayectoria y experiencia política. Creo que, como nunca, este método ayuda a la unidad. Es ingenioso, es inteligente, es oportuno y tendremos claridad en los propósitos que perseguimos. Lo que queremos es que siga la transformación. Lo que queremos es mejorar, que continúe con cambios y que genere condiciones de un mejor país. Yo sí creo en que esto podría ser posible, llevando a México hacia niveles de desarrollo económico, político, social, cultural, superiores. Es una oportunidad democrática donde habremos de participar. Por eso estamos anticipando que obedeceremos, acataremos las reglas que se aprueben en el Consejo Nacional del próximo domingo. Estaremos puntuales a la cita y estaremos en tu comunidad, en tu municipio, si el tiempo nos permite, para transmitirte qué pensamos, qué queremos y qué soñamos con el México del futuro. Saludos. 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 Pues esta fue la agenda política de hoy, 9 de junio, viernes, tarde-noche. Amigos, con esto nos despedimos. Espero que te haya gustado la información. Espero que te suscribas a este canal. Y lo más importante, que compartas el video, porque eso ayuda mucho para que miles y miles de mexicanos y mexicanas sepan exactamente lo que está pasando con la cuarta transformación de la vida pública de este país. Porque hoy los medios tradicionales se la pasan mintiendo en contra del presidente López Obrador, en contra de este gobierno. Porque hay que recordarlo y que quede muy claro, hoy los medios tradicionales, los dueños son empresarios que fueron afectados por la cuarta transformación. Y por qué fueron afectados, porque hoy tienen que pagar impuestos, antes no lo hacían, se creían dueños de México. Es más, el presidente de la república le obedecía a los empresarios, así como lo están escuchando. Amigos, nos vemos en el próximo video. Amigos, nos vemos en el próximo video.